Amar así me da valor, perder es parte del amor, no cambia nada, aunque me digas que no, prefiero perderte a dejar de sentir este amor. Me encanta la música. Está buenísimo. Increíble. Quiero cantar acá. Hace un coro. Sí, es increíble. Hace mucho un coro. Aparte de estar como amplificado.